Hola, en esta ocasión quiero enseñarles cómo es que hice esa bella tarjetita utilizando estos bonitos sellos de My Favorite Things que se llaman Our Story. Voy a utilizar mi plataforma de sellado Tim Holtz para ayudarme a crear una escena. En este caso voy a hacer un poco de enmascarado porque quiero modificar un poquito los sellos para hacer una escena con este sello de la niñita. Yo previamente ya hice un bosquejo de cómo quiero que quede y así es como me va a quedar. Les voy a enseñar cómo es que logre este efecto. Si se fijan la niñita viene originalmente en ese silloncito entonces yo quiero que quede como sentadita en el piso. Hice aquí un templete donde marqué la mitad del ancho de mi tarjeta donde voy a centrar mi muñequita. Una vez que la tengo centrada voy a bajar mi placa para que se adhiera el sello y ahora sí voy a proceder a entintar. Seguramente hay muchas formas más fáciles de hacer lo que está pero esta es la única que conozco hasta ahora y la que me ha dado mejores resultados. Voy a sellar solamente la parte de la niñita y voy a retirar la tinta de la parte del sillón. Lo voy a hacer con muchísimo cuidado. Hay otras herramientas que pueden ayudarnos por ejemplo podría poner un pedazo de papel en todo lo que es mi sillón y eso me ahorraría muchísimo trabajo pero aún no encuentro cómo hacer que se adhiera al sillón del todo. Entonces tal vez después llegue a dominar más la técnica y les enseñaré cómo hacerlo de una mejor forma pero por ahora esto me funciona bastante bien. Voy a presionar la parte de mi muñequita y hay partes que aún no están del todo selladas. Esa es la ventaja de esta herramienta que puedo volver a sellar en el mismo lugar una y otra vez para asegurarme que mi impresión sea la más nítida. Entonces una vez que tengo mi muñequita voy a retirar este sellito lo voy a limpiar antes de guardarlo y voy a colocar el resto de mis sellos. En este caso voy a enmascarar la parte de la niñita porque quiero que los libros se vean como si estuviesen detrás de ella y este gatito quiero que se ve en la parte de enfrente. Una vez que lo tengo todo colocado bajo de nuevo mi placa y solamente voy a entintar. Este enmascarado que yo hice esta máscara la hice con un post-it por eso es que se adhiere ese pedacito de papel a mi tarjeta. Es la manera más rápida de hacerlo entonces cuando yo retiro mi post-it no va a estar sellada esa parte donde se cruzan las imágenes. Aquí voy a colocar más libros entonces voy a poner una máscara sobre mi gatito para que estos libritos queden detrás de él. De igual forma voy a entintar y hacerlo encima. Entonces para poder construir este tipo de escenas necesitamos empezar por la parte que está más próxima es decir más enfrente y voy a ir construyendo hacia atrás. Aquí como se fijan moví mi máscara de los libros al lado izquierdo y también dejé mi muñequita para tenerlo. Entonces una vez que retiro todo queda lista mi escena. Ahora sí voy a empezar a colorear lo que es toda mi escena de esta muñequita. Yo lo voy a hacer con unos plumones que son a base de acuarela. Por eso es que me ven utilizando esta brochita de agua para difuminar un poco lo que es el color. Voy a dejarlos con un poquito de musiquita en lo que ven cómo es que hago alguna parte del coloreado. La verdad es que no soy experta en esto. Apenas estoy aprendiendo a colorear con estos bonitos pulmones pero la verdad es que lo hacen bastante fácil. Si les interesará saber qué colores son los que utilizo pues pueden dejarme un comentario aquí abajo con gusto. Les digo cuáles son los colores que utilicé. ¡Suscríbete! 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 La verdad es que utilizar estos plumones es muy sencillo. Lo que hice fue básicamente un coloreado donde trataba de que las sombras quedaran lo más alejado de la luz que provenía de la lamparita. Les repito, no soy experta en eso, pero esos plumones lo hacen bastante fácil. Solamente limpio entre color y color mi pluma para no contaminar y me estoy basando en esta guía de colores para saber cuáles son los que quiero utilizar. Ahora sí, esta es la forma en la que queda mi base, bueno no más bien mi escena ya lista para colocar sobre mi base. Ahora voy a hacer unas marcas especialmente dónde está mi foquito y hasta dónde quiero poner el botón de encendido de mi tarjeta. En este caso quiero que esté en la frase que dice ten un cumpleaños de novela. Entonces voy a colocar lo que es mi cinta de cobre. Esta cinta de cobre la pueden encontrar en cualquier tienda de electrónica o donde venden relojes o ese tipo de cosas. Esta yo la compré por internet y lo único que estoy haciendo es la parte de mi circuito. Aquí tengo un error pero más adelante les voy a explicar cuál es. Lo único que voy a hacer es hacer el caminito por donde va a pasar la corriente hasta mi pila para poder proveer de la energía para mi foquito de led. En este caso estoy utilizando una estampita de Chivitronics. Son unos luces led que son especialmente hechas para tarjetas. Son muy planitos y la verdad es que son muy fáciles de utilizar. Ya les están enseñando cómo hacer este tipo de tarjetas utilizando otro tipo de led. Como ven aquí lo que hice fue agarrar un pedacito de cartón para hacer mi botón de encendido. De esta forma solamente cuando yo presione se va a cerrar el circuito y se va a prender mi led. Entonces una vez que lo tengo bien establecido voy a colocar lo que es mi cinta de cobre. En esa parte donde está el circulito recuerden que es donde debe de ir mi led y a partir de ahí hacia abajo sin cortar mi cinta rotándolo un poquito en ángulo para que pueda dar vuelta voy a colocar mi cinta. Ahora este es mi estampita de led. Hay que tomar en cuenta que tiene un adhesivo. Aquí se lo estoy quitando y debo de asegurarme de que pegue bien. Aquí yo estaba muy concernada de por qué no prendía pero ahí está muy fácil. No cerré mi circuito. Si el positivo y el negativo no están conectados a la pila obviamente mi circuito no está cerrado y no puede encender. Entonces sólo despegue un poco, gire otra vez un poco mi cinta y ahora sí hay que pegar bien las partes del foquito del led. Tienen que hacer contacto totalmente con la cinta de cobre. De otra forma no van a prender. Me voy a apoyar de lo que es mi plegadera para asegurarme de que esté bastante bien pegado y ahí está. Así es como cierro mi circuito y se prende mi foquito. Entonces ahora lo que voy a hacer es colocar cinta en la parte de atrás de mi base para poder pegar todo muy bien. En esta ocasión lo que yo quería hacer era que la misma distancia existiera de ambos lados de mi tarjeta. Así que corté un poco de el exceso que quedó porque corté con un suaje lo que es mi todo mi panel de mi tarjetita. Ahora una vez que ya tengo listo mi botón y mi circuito voy a poner un poco de realce, foamy de realce en la parte de la batería para que no se me vaya a mover. Tengo este que es muy finito, me sirve bastante para no agregarle demasiado volumen a mi tarjeta y voy a hacer una L para que se cierre la parte de mi botón y no se vaya a mover mi batería. Por eso me ven que la agito mi tarjeta para asegurarme que la batería no se vaya a salir. Ahora yo quería ponerle un panel rayadito en esta parte de atrás y quería hacer un efecto en la parte de la lámpara. Realmente eso fue una serendipia, fue algo que no planeaba hacer pero me gustó bastante el resultado final. Entonces voy a pegar ahora sí mi panel a la parte de la hoja decorada y voy a poner un poco de cinta de realce. Es importante que la pongamos, yo había pensado solamente ponerle cinta doble cara pero queda el botón realzado, se ve muy feo. Entonces yo les recomiendo que siempre que hagamos este tipo de tarjetas hagamos el esfuerzo por ponerle foamy de realce para que el botón no se note. Ahora sí voy a colocar mi panel en la base y la verdad es que es una tarjeta tan sencilla que nadie se imaginaría que enciende hasta que uno toca la parte de la frase. Esta es una tarjetita que pensé hacer para mi hermanita que está por cumplir años y la verdad es que me encantó el resultado. Si a ustedes también déjenos una manita arriba y un comentario acá abajo de qué les pareció esta idea de combinar un poquito de estas luces led para hacer una bella tarjetita para alguien especial. No olviden suscribirse a nuestro canal y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!